¡Y se va el año viejo! ¡Feliz año 2020! ¡San Mateo de Huanchor! ¡Porque la gente lo reclamaba! ¡Retorna con más fuerza! ¡Miguel Mendoza May! ¡Miguel Mendoza May! ¡Qué tal deseo se te encuentra! ¡Y los super sensuales! Además llega cantándole al lindo pueblo de San Mateo de Huanchor La única y original encanto de mujer ¿Quién podrá? ¡Moris Rosel! ¡Qué triste me siento! ¡Quiero emborracharme! Con sus grandes primicias 2020 Este martes 31 de diciembre En el Complejo Deportivo Municipal de San Mateo Desde las 10 de la noche Organiza la Hermandad de la Santísima Cruz Del Siglo Nuevo Y Gran Serenata Celebrando un aniversario De los Corcovados del Barrio de Pite ¡Los esperamos!